Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas un día más a Noticias Cádiz en este martes 31 de octubre. Comenzamos el repaso de la actualidad informativa, como siempre lo hacemos viendo nuestros titulares. La policía local, Cataluña y los personajes infantiles, protagonistas de los dos santos en Cádiz. El rincón del madueño ve peligrar su futuro tras la negativa del obispado a renovar el alquiler de su finca. Comienzan las obras del nuevo acceso al recinto portuario con un millón de euros de inversión. Talleres, espectáculos y exposiciones en la nueva programación del Centro La Merced. Los detallistas de los mercados municipales han vuelto un año más a dar rienda suelta a su imaginación y a contar la actualidad con los productos que habitualmente ofrecen a los consumidores, como carne, pescado, fruta y otra clase de géneros. Una vez más, la actualidad ha sido protagonista en los puestos deshornados en la fiesta de los dos santos. Los mercados municipales vuelven un año más a dar rienda suelta a su imaginación presentando los productos que habitualmente ofrecen a los consumidores, pero en esta ocasión de forma bien distinta. Centenares de gaditanos se acercaron hasta el Mercado Central y Virgen del Rosario para ver la decoración de los distintos puestos de alimentación, en los que no faltó la dosis de ironía. La política fue uno de los temas más tocados por los detallistas, con uno de los puestos dedicados a Puigdemont o el del Pleno al Quinchy como protagonistas principales. Precisamente este último tuvo el primer premio en la modalidad de carnes en el Mercado Central. Tampoco faltaron las alusiones a temas infantiles que obtuvieron los primeros premios, como la película Bahiana recreada con frutas o Peppa Pig, en el puesto de Ismael Sánchez Marchena del Mercado del Rosario. En la modalidad de pescado los ganadores fueron el puesto 164, con el entierro, en este caso de la caballa en la caleta, y la serie de televisión estadounidense de fantasía Juego de Tronos en el Mercado de Puerta Tierra. El parque de atracciones, confeccionado a base de sushi, se hizo con el primer premio en la modalidad de varios, y no es para menos, ya que atrajo las miradas de todos los que paseaban por la plaza. Con la fiesta de Halloween, pisando los talones, los mercados de Cádiz reivindicaron un año más con fuerza la tradicional fiesta de los dos santos, para deleite de pequeños y mayores. No faltó a la cita la música que amenizó la tarde-noche, en una tradición que siga atrayendo muchísimo público a los mercados. Y como todos los años, el Colegio Carola Ribet ha vuelto a celebrar la festividad de Tosantos, realizando una recreación de un puesto del Mercado de Abastos. Este año el tema ha girado en torno al Cádiz Club de Fútbol, y se ha elaborado con material reciclado, frutas, verduras y frutos secos, siguiendo el proyecto de Ecoescuela, que viene desarrollando desde hace varios años. Los personajes han sido realizados por el alumnado del centro, con la colaboración de los padres, madres y tutores, y tiene una especial dedicatoria para el síndrome de Pompe. Les contamos ahora que un establecimiento histórico del casco antiguo de Cádiz, el Rincón del Madueño, podría tener los días contados. El obispado, propietario de la finca, tiene la intención de no renovar el contrato de alquiler a este negocio que la familia madueño defiende desde los años 50. El portal Change.org ha iniciado una recogida de firmas para frenar al obispado. Ya se han superado los 3.000 apoyos. El futuro inmediato de la taberna El Rincón del Madueño está en peligro. El obispado, propietario de la finca, ha confirmado en la mañana de este martes su negativa a prorrogar el contrato de arrendamiento, que caduca en estos días. El obispado dice que no hay un acuerdo, no hay nada. Y que nada, ni seis meses por adelantado, ni nada, ni nada. Opciones ninguna. No nos dice todavía nada, ni lo que hay, lo que no hay. Entonces, queremos a ver si nos hace una reunión con el obispo, o con el ecónomo, el que sea, para hablar directamente con ellos. Pero me parece a mí que lo vemos muy negro esto. Fue este verano cuando sus propietarios recibieron una carta del administrador de esta finca en la que se informaba de la extinción del contrato y de su no renovación. Y es que, al parecer, según José Luis, el obispado tendría otros planes para esta finca para la que ocupa la pizzería La Bella Italia y para la carnicería que hace esquina. La situación es desesperante para este negocio eminentemente familiar, abierto desde los años 50. José Luis invirtió aquí en 2012 todos sus ahorros para reformar el local. Vamos a intentar hacer todo lo posible hasta el último momento, hasta que venga, si no, un requerimiento de un juez o lo que sea. Hacer todo lo posible, ya que no nos quiere hacer contrato, recuperar nuestro dinero. Mi inversión que yo he hecho aquí. ¿De cuánto dinero hablamos? Hablamos de unos cerca de 60.000 euros. Entonces, 60.000 euros que no está... ¿Cómo te puede decir? No lo hemos recuperado. Es que no se ha recuperado. Un negocio en cinco años no se recupera. Hay que invertir mucho, hay que hacer muchas cosas. Que a lo mejor los 10 años sí empieza el negocio a funcionar bien y dos, pero con cinco años no. La delicada situación que atraviesa esta familia ha trascendido a las redes sociales. En la plataforma virtual de recogida de firmas Change.org se han reunido ya casi 4.000 apoyos para impedir el cierre de este señero negocio en la Plaza Frajela. Cádiz y París colaborarán en medio ambiente, asuntos sociales y municipalización. El alcalde de la capital gaditana, José María González, ha recibido este lunes a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en su despacho de alcaldía. Cádiz y París abren la puerta a futuros convenios para colaborar en materia de eficiencia energética y protección del medio ambiente o asuntos sociales, entre otros aspectos, de la gestión local. Así lo han anunciado los alcaldes de las dos ciudades que se han encontrado en el ayuntamiento de la capital gaditana. El alcalde, José María González, ha recibido a la regidora de la capital francesa, Anne Hidalgo, nacida en la vecina ciudad de San Fernando. Ambos han destacado el interés por trasladar aquí experiencias probadas con éxito en París, urbe a la cabeza a nivel internacional en materia de eficiencia energética, protección medioambiental, cláusulas sociales para el empleo o la municipalización de los servicios básicos, según ha destacado José María González. Está hablando de la posibilidad de firmar un pacto de colaboración entre Cádiz y París que nos deporte en el futuro ese bagaje que el Ayuntamiento de París lleva aprendido, no solamente en temas de eficiencia y ahorro energético, sino también en el desarrollo de energías renovables, de cláusulas sociales, en fin, todos esos temas, todos esos aspectos de recuperación de servicios básicos, de remunicipalización de servicios, todos esos aspectos en los que el Ayuntamiento de París es vanguardia a nivel mundial. Trabajar sobre temas de contaminación de aire, pero también de gases de carbono, todo lo que tenemos que hacer para mejorar la vida de los ciudadanos. Y estoy contentísima porque es la primera vez que nos vemos y que he podido estar aquí y que vamos a poder trabajar juntos, por supuesto, cambiar, intercambiar las buenas prácticas de nuestras dos ciudades. Anne Hidalgo ha recibido este lunes un reconocimiento por parte de Diario de Cádiz y el Ayuntamiento ha querido aprovechar la oportunidad para mantener este encuentro con la representante del Partido Socialista francés, que ha sido recibida a las puertas del consistorio por una amplia representación del PSOE gaditano y los miembros de los distintos grupos políticos que conforman la corporación. Más cosas. Teofila Martínez denuncia a José María González por abuso de autoridad y vulneración de derechos a cuenta de lo ocurrido al término de la Junta General de Cádiz 2000. Igualmente, asegura que la nueva petición de información por su aparición en los papeles de Bárcenas es una nueva cortina de humo. La concejala del PP de Cádiz, Teofila Martínez, ha valorado la reprobación aprobada en el Pleno del Ayuntamiento el pasado viernes y que afecta tanto a la exalcaldesa como al portavoz municipal Ignacio Romaní. Una reprobación apoyada por Podemos y PSOE por haber llamado cacique y fascista al alcalde José María González al término de la Junta General de Cádiz 2000. Martínez ha acusado al regidor local de abuso de poder y de vulneración de derechos. Se dijo, como tengo las facultades, se levanta la sesión. Y nosotros, que estábamos muy sentaditos, muy modositos, porque no podíamos creer lo que estábamos viendo, vemos cómo se nos acercan. Claro, ustedes no lo vieron, ni en el vídeo sale. Y cómo nos dicen, ¿qué pasa? Eso es lo que hay. Ya no les cuento más, porque los demás ya lo vieron ustedes. Hombre, ¿cómo que es lo que pasa? ¿Cómo que esto es lo que hay? Por tanto, ya no les tengo que explicar más. Lo más importante de todo esto es que hizo algo que es abuso de autoridad y vulnerar los derechos democráticos de un grupo municipal. También se ha referido a la nueva solicitud de información por parte de la oposición a consecuencia de la aparición de su nombre en los papeles de Bárcenas. Teófila Martínez ha dicho que se trata de una nueva cortina de humo. Esto todavía me parece mucho más esperpéntico, porque decir que yo diera la cara en el pleno cuando estaba allí y hablé, como ustedes comprenderán, y les dije lo que tenía que decir, pues era otro esperpento. Es que no estoy en Cancún ni en Madrid, estoy aquí, estaba en el pleno y hablé. Por tanto, ¿para qué pedirme más explicaciones si las estaba dando? En este sentido, Martínez ha recordado a José María González que el imputado y procesado es él. Pues el alcalde lamenta que Teófila Martínez se niegue a dar explicaciones sobre Bárcenas. José María González asegura que en el último pleno le dieron otra oportunidad de aclarar la aparición de su nombre en el caso. El alcalde de Cádiz ha lamentado que la exregidora Teófila Martínez haya ofrecido hasta ahora lo que consideran explicaciones incompletas sobre su presunta implicación en el llamado caso de los papeles de Bárcenas. José María González ha apuntado que se remitió a las mismas afirmaciones que hizo hace años en pleno, cuando calificaba sus cuentas como limpias. Una argumentación insuficiente según el primer edil cuando la fiscal anticorrupción ha confirmado la contabilidad B del Partido Popular. Y absolutamente incompleto. Es decir, el argumento que da en aquella época y que sigue dando en 2017 es que su cuenta bancaria está absolutamente limpia, que es pública y notoria. Cuando todos sabemos que queda demostrado que si de producirse algún pago con ese apunte contable de los 30.000 evidentemente no se habían producido por transferencia bancaria, como todo el mundo puede suponer. Queda demostrado que esos pagos se realizaban en sobre. José María González ha insistido en que la reprobación de Teófila Martínez era necesaria para generar un punto de inflexión en el clima de crispación que se está viviendo en los plenos municipales. Más cosas. Comienzan las obras del nuevo acceso al Muelle de Cádiz. La autoridad portuaria invierte más de un millón de euros en este proyecto. Primeros trabajos para cambiar la ordenación del recinto portuario. Acción a Construcción ha iniciado las obras de lo que será el nuevo acceso al Muelle Ciudad de Cádiz. El proyecto contempla una nueva distribución del tráfico mediante dos glorietas, nuevos viales y zonas de aparcamiento. Los trabajos se ejecutan principalmente en la esplanada que existe entre la Avenida de Astilleros y la Lonja Pesquera, aunque también se prevé intervenir en el vial de entrada a los locales de pesca de forma que se delimite el recinto pesquero con respecto a la zona portuaria propiamente dicha. Según el proyecto, en esta zona se ejecutará un vial de doble sentido de entrada y salida al Muelle. En una primera rotonda se distribuirá la circulación hacia la zona pesquera y en una segunda glorieta se regulará el tráfico en dirección al Muelle Ciudad o hacia el Muelle Marqués de Comillas y la nueva área de aparcamiento, que se habilitará en paralelo a la carretera industrial. Las obras servirán de nexo de unión entre los suelos portuarios y urbanos a través de los controles de acceso ubicados en el extremo del recinto pesquero que colinda con la concesión de Navantia. Los trabajos cuentan con una inversión superior al millón de euros en la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y tienen un plazo de ejecución de 10 meses. Y 15 proyectos se emprenden en el reto de ser nuevas cooperativas al amparo de la lanzadera de emprendimiento de FAECTA y Diputación. La diputada provincial de Empleo, Ana Carrera, ha clausurado la lanzadera de emprendimiento cooperativo de Cádiz en la sede de FAECTA, una iniciativa pionera en Andalucía que comenzó el pasado 25 de octubre y donde 15 personas durante cinco días han recibido formación para estimular la cultura emprendedora y favorecer así el desarrollo de iniciativas con base cooperativa en la provincia. Desde FAECTA lo que pretendemos y lo que hacemos es impulsar el emprendimiento cooperativo que es nuestra misión prácticamente, no es otra, sino como está hoy la cosa y demás pues lo principal de la federación es darle difusión a las cooperativas y en este caso una lanzadera con diputación o dos firmados. Además de las cinco sesiones de coaching donde entre otros temas se han tratado el empoderamiento y liderazgo la construcción de equipos y dinámicas de grupo o qué es y cómo funciona una cooperativa esta idea contempla el acompañamiento y tutorización personalizado para la puesta en marcha de los diferentes proyectos. Tenemos muy claro que no queremos que ninguna idea de negocio que tenga algún ciudadano, algún gaditano y gaditana se quede en un cajón. Tenemos que desde las administraciones y en este caso, como no puede ser de otra manera contando pues con las asociaciones que saben de verdad, pues en este caso, en el caso de cooperativas FAECTA que es de las asociaciones que mejor sabe poner en marcha, guiar, tutorizar una idea de negocio en una cooperativa pues darles esas herramientas para las que les sean más fáciles. De los quince negocios planteados, nueve están liderados por mujeres y otros seis promovidos por hombres. Durante la clausura se ha hecho entrega a los promotores de los potenciales negocios de los certificados que acreditan los conocimientos adquiridos. Y en Página Cofrade les contamos que el Consejo de Hermandades ha entregado el diploma que acredita que la imagen de Jesús en su prendimiento presidirá el Viacrucis Oficial el próximo 19 de febrero. El acto se celebró en la Iglesia del Beato Diego José de Cádiz. Jesús en su prendimiento es desde este lunes la imagen oficial del Viacrucis Oficial de las Hermandades y Cofradías de Cádiz. La Junta Permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías ha presidido el acto de entrega del diploma acreditativo en la sede canónica de la Hermandad en la Iglesia del Beato Diego José de Cádiz. El presidente del Consejo de Hermandades, Juan Carlos Jurado, fue el encargado de hacer la entrega al hermano mayor del prendimiento, Rafael Galeano. Aún no se ha empezado a trabajar en la consecución del Viacrucis, que se celebrará el 19 de febrero de 2018. Pero desde el Consejo de Hermandades y Cofradías sí se ha adelantado que se mantendrá la misma hora del pasado año, dando comienzo al rezo en la catedral a las 8 de la tarde. La experiencia del pasado año fue muy positiva y desde la permanente, que dirige Juan Carlos Jurado, se pretende que este año se sumen aún más fieles al primer acto oficial de la Cuaresma de Cádiz. Por su parte, el hermano mayor del prendimiento comentó que la Junta de Gobierno aún no ha empezado a trabajar en el Viacrucis, aunque lo hará una vez que se celebren los cultos de María Santísima del Patrocinio en el mes de noviembre. Se adelantó que el Señor no irá en la parigüela, en la que se traslada la imagen habitualmente de la Iglesia del Beato Diego a la Iglesia del Carmen durante la Cuaresma, aunque la Cofradía no ha buscado aún alternativas. Y es que la hermana del prendimiento está especialmente ilusionada por presidir el Viacrucis Oficial de las Hermandades en la Cuaresma de 2018. Hace apenas unos meses, la nueva Junta de Gobierno tomó posesión y la Cofradía trabaja por recuperar hermanos y engrandecer la joven hermandad. Pues vamos allá con la actualidad del Cádiz Club de Fútbol de la mano de nuestro compañero Hugo Baca. El Cádiz de la temporada 2017-2018 se está encontrando con los mismos problemas que la temporada anterior por estas fechas. Álvaro Cervera, que comenzó la liga en Córdoba perdiendo a José Mare la media hora de juego, posteriormente llegó a la oferta para emigrar a Álvaro García, más tarde la lesión del propio jugador en la sexta jornada ante el Nástic, a la que se sumó la falta de disciplina de Barrerle Noviedo. Minaron seriamente la estructura del equipo que el técnico había apostado una vez desarrollada la pretemporada para competir con garantías en esta complicada categoría donde los pequeños errores te pueden penalizar. A esta altura de la semana siguen el dique seco los centrales Yancaré y Marcos Mauro con diferentes lesiones, el lateral Robert Correa que tiene un problema en la rodilla, mientras que los centrocampistas, Abdoulas Rafidine que se tuvo que retirar a la media hora de juego la pasada jornada, John Ander Garrido que no entró en las convocatorias por sobrecarga en los isquiotibiales y José Mari que sigue con dolores aunque los analgésicos le permiten estar en condiciones los días de la competición. Con este inconveniente Cervera espera poder conformar un once competitivo para enfrentarse a la Almería el próximo domingo. jornada festiva la de mañana que estará protagonizada por la estabilidad y temperaturas más que agradables para ser noviembre. Disfruten del miércoles porque el panorama está previsto que cambie se espera la llegada de un frente nuboso el jueves que les avisamos traerá las esperadas lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz de cielos despejados tendiendo a nuboso a lo largo de la jornada. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 25 grados de máxima y los 16 grados de mínima en rota. Los vientos serán del sureste en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos más frecuentes en la zona del estrecho con algún chubasco débil y disperso. Las temperaturas en ligero descenso oscilarán entre los 25 grados de máxima y los 12 grados de mínima que registrará de la frontera. Los vientos soplarán del sureste con levante en el estrecho. En Andalucía habrá nubosidad en el extremo occidental con posibilidad de alguna precipitación en la zona de Huelva y despejado en el resto de la región. Las temperaturas mínimas en descenso fluctuarán entre los 28 grados de máxima en Córdoba y los 7 grados de mínima en Granada. Los vientos circularán del sur en el tercio occidental, flojos variables en el interior y del este en el Mediterráneo. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. El Centro Flamenco de la Merced ha presentado la programación de sus espectáculos y cursos para los próximos meses. Cádiz, más flamenca que nunca. Dentro de la actividad cultural de la ciudad de Cádiz no podía faltar una mirada especial al flamenco. Es por ello que el Centro Municipal de Flamenco de la Merced vuelve a poner de relieve la importancia de este arte en la agenda de la capital, presentando la programación que se desarrollará hasta el mes de diciembre. La Teniente de Alcalde de Cultura, Eva Tubío, ha señalado la diversidad de actividades que se celebrarán en diferentes espacios de la ciudad para impulsar el conocimiento del flamenco. En total vamos a tener 24 actividades, entre espectáculos y conferencias, 28 representaciones, 5 pases de flamenco kits, 9 talleres y clases magistrales y 3 exposiciones. El objetivo es que haya actividades repartidas por diferentes espacios. Esta programación ha sido posible también gracias a la colaboración de la Fundación Cajasol, que suma además actos complementarios en su propia sede y en la línea de promocionar el flamenco en la ciudad. Ya hicimos una programación especial este verano y estamos en negociaciones con ellos para ver de qué forma la Fundación puede aportar a la ciudad y que crezca el flamenco en esta ciudad. Entre las actividades que se han programado se destaca la cita imprescindible de la celebración del Día Mundial del Flamenco el próximo 16 de noviembre. Con el objetivo de compartir esta conmemoración con toda la ciudad, el 18 de noviembre se realizará una jam session de guitarra y un flash mob en el que participarán los colectivos de flamenco gaditanos. Y este año hemos contado con todos los colectivos, dar las gracias desde aquí a todo el mundo porque ha sido una participación del tirón, como decís aquí. Y bueno, me gustaría decir eso, que sepáis que el día 18 de noviembre en la Catedral empezaremos sobre las 12 de la mañana. Entre los espectáculos Rocío Molina, José Galán o La Lupi participarán en esta programación, entre otros que se desarrolla hasta el próximo mes de diciembre. Talleres para todos los públicos, clases magistrales y exposiciones completarán las citas con el Flamenco de Cádiz. Para más información pueden entrar en www.cadicesflamenco.com Y el Festival Iberoamericano de Teatro Clausura, su 32ª edición con un broche de oro, el cartógrafo. El Teatro Falla se engalanó una noche más para acoger una de las obras revelación de esta temporada. Blanca Portillo y José Luis García estrenaban en Cádiz el cartógrafo. Puro teatro, drama en el escenario que hace reflexionar en cada uno de los diálogos puestos en pie en una obra completa, con una dirección de altura que no decepcionó al respetable que llenó el Coliseo. Un broche de oro para un festival que ha vuelto por completo a Cádiz y con ello el teatro a todos los aspectos de la vida de la ciudad. Aunque poco a poco se tendrá que ajustar de nuevo esta convivencia, el futuro se descubre muy positivo para que Cádiz se convierta de nuevo en un escenario vivo durante estos días. El Teatro Falla ha vuelto a ser el espacio más demandado, con montajes de una alta calidad y con importantes requerimientos técnicos. El escenario principal de la ciudad ha ofrecido obras del nivel de la última obra de la zaranda o la actuación de Funan Violistas, Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación. Pero la calidad también ha estado muy presente en las obras programadas en las demás salas de la ciudad. La central lechera y la tía Norica han acogido piezas que presentan la realidad de América Latina de una forma desgarradora en algunas ocasiones y envueltas de humor en muchas otras. La calle ha vuelto a ser, aunque en menor medida que en años anteriores, protagonista del FIT 2017. Pasacalles y Teatro al Aire Libre han ofrecido alternativas para que la todos los públicos, acercando la escena más innovadora a gaditanos y visitantes. El Festival Iberoamericano de Teatro ha sido un año más, también un espacio de encuentro y de reflexión. Los actos complementarios, las conferencias, los foros y las presentaciones de publicaciones han señalado una edición más como referente de la convivencia de la escena iberoamericana a Cádiz. Accidental como la vida misma, el teatro se descubre como una ventana a los otros y a nosotros mismos. Donde el Festival Iberoamericano de Teatro, finalizada su 32ª edición, tiene aún mucho que demostrar. Pues así nos vamos hoy. Regresamos el jueves a la misma hora de siempre, a las 9 y media de la noche, para contarles todo lo que ocurra en su ciudad. Disfruten de este día de fiesta. ¡Hasta luego!